Estoy muy agradecida por la vida y con Dios por haberme prestado a papá, que me prestó. Lamentablemente, se acabó el turno papá. Hay que colgar la bata. Hay que decir adiós. A medida que tanto, tanto, tanto piso de su uso. Entonces trabajamos la manita. La clariza con las anillas. Y el mes. Leí. Un poco. Primero que nada, para aquellas personas que no creen aún, que están renuentes a esta situación, yo les digo que en verdad es una situación muy lamentable, es un momento muy difícil y que lo único que creo yo que puede salvarnos a todos es cuidarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.